Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el primer análisis del día de hoy. Ayer tuvimos el análisis y estuvimos platicando mucho rato en el canal de Telegram. Los que no estén en el canal de Telegram y estén siguiendo los análisis, les recomiendo que estén ahí. Prácticamente ahí estoy dando actualizaciones y estamos platicando diferentes puntos de vista. Ahora prácticamente se convierte en un análisis grupal. Vamos a ver qué es lo que está pasando el día de hoy. Pues está dando un paseo aleatorio. Prácticamente llegó, tocó, bajó aquí. Pensé, ya nos venimos a alguno de estos puntos y es un engaño. Es parte de lo que pasa con los mercados hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto porque ya está Wall Street no regulado. En cualquier momento pueden dar un revés. Prácticamente entraron aquí a la hora que bajó. Vi que entraron en el order flow en puras órdenes activas. Vi que entraron más de 1.200 bitcoins en una sola vela. Lo podemos ver en cuatro horas. Es una vela lo que hace esto. Vean, esta vela aquí estaba, trató, trató, comprimió de repente aquí. Más de 1.200 bitcoins a la venta. Nada quiere decir que ese mismo que vendió en algún punto aquí o aquí, que compró aquí y que está comprando. Vean, está llegando un punto en el que si nos regresamos al diario, vamos aquí a la vela diaria, está llegando un punto en el que si empieza a vencer resistencias, pues esto fue un engaño y probablemente ya nos vamos. Quizás si aquí el susto que estaba esperando, quizás hay que esperar, hay que ver, hay que recordar que parte de un análisis, un buen análisis Wyckoff es la paciencia. Yo todavía lo espero en alguno de estos niveles, de que puede irse, puede irse. No creo que vaya ya a irse. La probabilidad sigue siendo baja. Tendría que pasar este nivel aquí, tendría que pasar el POC, tendría que pasar este nivel de 200, la media de 200. Y tendríamos que ver que vence resistencias. Aquí vemos que apenas está tratando de vencer esta resistencia y no sé si pueda o no. Vamos a ver. Lo mismo en el análisis de cuatro horas. Estamos viendo prácticamente en el order flow. Tuvo una nueva actualización ATAS. Los que están viendo, los que tienen ATAS, tuvo una actualización fuerte. Vamos a ver cómo está. Ahora marca donde tengo largos, cortos atrapados, los marca de diferente color para que los pueda distinguir mejor. Vamos a ver si esta actualización es mejor o no. Vean, la profundidad aquí me está marcando los diferentes niveles, lo que hay. Vamos a ver los siguientes días, a ver si me sirve o no, o si no lo tenemos que configurar manualmente para que esté como lo tenía anteriormente. Pero a lo que voy aquí, vean, en una vela de cuatro horas, vean lo que hizo. Hizo algo muy parecido. Así como bajó aquí, vean, en esta vela aquí, así subió. Hay demasiada volatilidad de momento. Aquí sería un buen punto para entrar, pero con esta volatilidad realmente yo prefiero esperarme a ver en qué lugar encuentro puntos de dolor o puntos donde ya sea compradores o vendedores estén atrapados. Más de momento, si pongo algo aquí con esta volatilidad, lo puede pasar sin ningún problema y el que se queda atorado soy yo. Así que yo no le recomendaría a nadie. Vean esta volatilidad. Yo no le recomendaría a nadie entrar de momento. Le recomendaría esperarse porque, por lo general, cuando hay volatilidad así, se atoran muchos vendedores y muchos compradores y ahí podemos encontrar buenos puntos en donde podemos poner nuestros cortos o nuestros largos. ¿Ok? Esta profundidad del libro se ve un poco rara. Creo que no me está gustando. Vean, aquí abajo hay compra. La compra está siempre... Perdón, hay venta. La venta siempre está aquí arriba. A menos que esté detectando stop loss aquí. Para los que están entrando. Ya lo iremos viendo. Voy a ir investigando. Voy a ir preguntando en el canal de Telegram. También, por ejemplo, en el de los imbalances. Vean. No me está marcando ya los donde hay imbalances. No me los marca. Y el POC está... Tengo que volver a configurarlo. Tengo que ver. Pero hay cosas que me gustaron como... Vean, por ejemplo, está dando una mucho mejor profundidad del libro o del mercado. A ver qué pasa. ¿Ok? Vean. De momento, ¿qué dije? Aquí salir disparado. Y vean. Va como flecha. Si yo me hubiera posicionado aquí, estaría de momento más que atrapado. Y vean, con todo este volumen, estos que están aquí. Vean aquí. Solo ahí lo que vieron eran más de 140. Los 600 que aquí no hubieran servido de mucho para pararlo. Vean en qué nivel está. Lo podemos ver mejor. Cuando hay tanto volumen, no se aprecian bien las velas en el order flow. Pero aquí sí se ven bien. Vean. Aquí. Ya pasó esta resistencia. Vamos a ver si aquí la pasa. Hay que ir viendo poco a poco cómo va venciendo resistencias. En qué punto ya no puede vencer. Si pasa esta, vamos bien. Esta es la media de 40. Si pasa el POC, que están juntos, vamos también bien. Y así poco a poco. ¿Ok? Paciencia. Y recuerden, en cosas como esta, lo mejor es manejar el riesgo. Si alguien entró o si alguien va a entrar, stop loss todo el tiempo. ¿Ok? Bueno, nos vemos en aproximadamente 12 horas para ver cómo nos fue en el mercado. Si encontramos buenos puntos donde posicionarnos y dónde entrar. Si alguien quiere ver las actualizaciones, los invito a que entren al grupo de Telegram. Solo déjenme un mensaje. ¿Ok? Un saludo. Estamos en contacto. Y por favor, cuiden su dinero. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.